Por ejemplo, con un curo de aquí, mariposas. ¿Qué demonios? Yo también aquí lo siento. Les he hecho una perra rojita por aquí atrás. Pero aquí la única perra bruja es la Misty. Ya, ya, ya. Aquí la única perra bruja es la Misty. Ay, esta pinche bruja blanca me caga. Sí, odio a los bichos perros, esa es la magia blanca. Acción. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. ¡Sigo en otro! Oh, mi Dios, pero no te van. Tú que estás atrapado en este árbol. Solo te traigo este regalo, ¿verdad? Te traigo este regalo. Y ya. ¿Quién es la...? No, creo que es la... ¿Quién es esa estúpida? No, creo que es la hueja de la camiseta. Miren que tenemos aquí una hierpita. Vas otra vez Otra vez Así Así me gusta Oye Miguel Tú tienes que gritar Vas Una Dos Desde ahí Acuéstate Una Dos Tres Y así No Te laverás con la carnicera No No sé ¡Ay! ¡Espera! ¡Ay, mi pelo me está haciendo 500 pesos, idiota! ¡Sí lo sé, mejor que puta! Véselos conmigo. Mat, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, mi amor, hay que irnos de aquí. No lo sé, amor, pero tenemos que irnos de aquí. Bueno, pero pase lo que pase, siempre te voy a amar. Bueno, pero pase lo que pase, no te despegues de mí. Bueno, pase lo que pase, no te despegues de mí. Hay que bajarte las escaleras, corre. No te la pongas, ¿siento yo? Ok, vas a abrir, abre la puerta. Ok, ah, espérense ahí, espérense ahí, baje, 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 desde ahí abajo, quiero que tú empieces a gritar muérete, 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 así un buen de veces, y tú vas a decir, vengan acá pinches maricones, ok, desde abajo, de abajo, ¿dónde? ¿Puedes decirle así a la arena roja? Sí. Muérete, muérete, muérete. Muérete o no. Pero tú con tu voz es que muy, y así con cara de muérete, 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 ok. Una. A ver, espérate, ¿qué digo, qué digo? Vengan acá pinches. Maricones. Una. Dos. Ya. Vengan acá pinches maricones. Ok, cierran la puerta. Gracias. Gracias. Oye, de este lado, Diana. Ahí, ahí, ahí. Aquí. Uno. Dos. Acción. Ahorita tú vas a ir. Tú estás aquí con él. Ok. Porque acuérdate que no te dejo. Ok. Uno. Dos. Acción. Ya, Diana. Maricones. Va, espérate. Uno, dos, tres. Nos agajó. Sí, 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 sí. A ver, ríete, ríete. Espérate. Espérate. Y van a agarrar y van a empezar a... Van a bajar lentamente. Corro. Van a bajar lentamente. O sea, se van a agarrar de las manos. Ustedes. Y como que le... Le van a hacer así, miren. Le van a hacer como que así. Así. Ok. Ok. Una. Me río. Ok, cállense. Ahora me río. Sí, pero de ese lado. ¿Me voy acá? Ajá. Bien. Sí. Estoy sudando. Uno. Dos. Tres. Bájense, bájense. Bájense, bájense. Bájense, bájense, bájense. Ok, vas a agarrar y tú lo vas a tener aquí. Ey, ustedes están brincados y los vas a tener que agarrar de las uñas tú. ¿De las uñas? De las uñas. No es en serio. ¿Qué? Yo tengo hambre. Sí, ahorita ya vamos a comer. Yo comía. ¿De quién? Ustedes. Ya romperé de mi abuña. Le van a decir, al fin los tengo putos. ¿Ves? Una. Dos. Le van a decir, esta casa me pertenece a mí, no a esta. Ok, una. Dos. Tres. Te vas a agarrar y entonces te vas a decir, ay, suéltame, suéltame. Y Ana casi me cortó la cara. Me puso por aquí el cuchillo. A ver, ustedes, oigan. Ustedes digan, suéltame, suéltame. Y tú los vas a agarrar muy fuerte. Una. ¿Qué les duela? Porque si no, no van a entender cómo actuar. Uno. Dos. Tres. Ok. Bien. Vas a agarrar y le vas a decir. Claro. Y tú vas a decir. Regalarte el pelo más feo. Él le va a decir. Déjate corto el dedo estúpido. Ok. Ustedes ahí. Sí, le vas a decir. Te tocas y te mueres. Espérate, le vas a decir. Déjate corto el dedo estúpido. Una. Dos. Tres. Ok. Y vas a agarrar y como que tú. Te agarras. Este, vas a empezar a gritar. Gritar. A ver, grita. No, güey. No, ya. Me vas como de mujer. Grita. Me grito, güey. Es como de mujer. Cállate, Diana. Así. Bien, así. Así. Hable. Espérense, espérense, espérense. Ten el dedo. ¡Órale! ¡Órale! ¡Listo! ¡Qué mujer del corazón! ¡Oh, mira! ¡Ya salió la luz! ¡Ya salió la luz! Espérense, 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 espérense. Bien. ¿Vas a, vas a, vas a, vas a, vas a, vas a, vas a gritar? Es que la... Ustedes tres van a gritar. Apóyenme en gritar. ¿Por qué no que grita Karen? Mejor. No grita. Que griten, que griten. Y tú también vas a gritar, ¿ok? ¿Yo? Todas las mujeres, griten, así de simple. Yo me voy a tapar hacer eso. No, no, verdad, mira, no, verdad. Ah, yo ya no, ya no, ya no, ya no. Ahora no. Ok, ok. Ahora no, pa' ver. Pensando. Ahí está, nada. Listo a perforar esto, espérense. Enseñen su grito, ahorita espérense. ¡Vamos, hombre! Te escuchas de la noche, en serio? Muy malo... ¡Ok, es que estoy aquí está bien! No, no. ¡No! Bien. No le conocimos mucho. No voy a soñar. Ok, voy a derramar sangre en el suelo, así que... Aquí así que va, la hamantía. Bueno, ¿vas a agarrar? Y le voy a decir... Te voy a cortar el dedo, ¿ok? Pero le voy a decir, te voy a cortar el dedo. Y tú vas a decir, no, por favor, por favor, ¿ok? Una. Ajá, y ella va a decir, no, no, y tú le vas a hacer el brazo así, le va a decir, no, por favor, y tú. Ya más no metas la mano cuando está metiendo el cuchillo. Ok, estos son los diálogos. Le voy a decir, te voy a cortar, le voy a decir, no, por favor. Ella va a decir, no, sí. Y ella va a decir, no, por favor, no le hagas, ahí tú quita tu pinche brazo, pinche nueva. ¿Ok? Uno, no. Una, dos, tres. Es que va a ir tú. A ver, otra vez. Te decía a Miquel diciendo, no, por favor. No, no le decías, ¿eh? Le va a decir, no, por favor, ella te va a decir, no, por favor, no lo hagas. Una. Dos. Ah, ya, pero por eso ya lo decía. Sí, una, dos, pensé, una, dos, tres. ¡Quítate, pinche nueva! Dame tu pinche mano. No. ¡No! ¿Y qué me importa? No, quítate, deja, papá. ¡No! Oye, eso se quita. ¡Van! ¡No! 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 Dos, tres. ¡No! 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 ¡Me largo de aquí y está apuesta! ¡Ele, correle, chica!